Tenemos nuevas funciones del show Liniel, en la descripción van a poder encontrar las entradas de las nuevas fechas para Buenos Aires, Córdoba y Mendoza en Argentina, Santiago y Mostazal en Chile, Lima en Perú y Montevideo en Uruguay. Nos vemos pronto y que siga el caos. Evelyn, ¿dónde estás? Dani, estoy en el nido. Hola. Hola, no me lo agradecer un pajarito. Ay, qué lindo, qué lindo patrón tiene tu huevo. A mí me gusta el tuyo, es violeta. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Para, tengo que decirte una cosa, tenemos que eclosionar para ser pájaros, para ser pájaros y poder volar, porque ahora mismo estamos un poco raros. Para, 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 se puede eclosionar así. Ay, puedo eclosionar, Evelyn, voy a eclosionar. Yo también. A ver. Ay, podemos elegir qué queremos ser. Ay, Evelyn, ¿qué quieres ser? No lo sé, lo que vos me digas, te sigo. ¿Somos pato? Sí. Vale, somos pato. Voy a ser un pato mallar. Ay, estoy eclosionando, estoy eclosionando. Acabo de eclosionar. Evelyn. Yo también. Y puedo elegir los colores. Ay, es verdad. Yo creo que voy a ser un pato rosa. ¿En serio? Sí, obviamente. ¿Un pato rosa? Mira, soy un patito rosa. Yo me voy a dejar como estaba. Mírame. Mira, ahora somos patos bebés. Luego podemos crecer. Creo que ahora nos volamos, de hecho. A ver, mira. No sé volar. Pero porque todavía no se puede volar, Evelyn. Ven por aquí. Ah, tengo que aprender. Claro, vamos a ver qué hay en el mundo. Anda, ahora somos pajas. Ay, ¿y este? Es mi amigo. Ay, Evelyn lo ha agarrado. ¿Te lo estás llevando? ¿Dónde te lo llevas? No sé, me lo puedo comer. ¿En serio? Lo voy a soltar al pobre cangrejero. ¡Evelyn! 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 ¡Se estaba atacando! ¡Cangrejo malo! Creo que sí. ¡Cangrejo malo! ¡Ah, mira, es verdad! Me lo puedo llevar para acá y lo puedo soltar. Ay, mira, es este. ¿Qué? Estaba bueno, la verdad. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Acá. ¿Podés tirarte? Mira. ¡Wiii! Y podemos nadar como los patos. Mira, 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 mira. ¡Es genial este juego! Para, tenemos que ver qué más se puede hacer. Porque esto, creo que se pueden hacer muchas más cosas. A ver. Mira, ¿podés agarrar? Vení acá, vení acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acá, acá! Te veo, te veo. ¿Dónde estás? Podés agarrar esto, un palito. ¿Cómo la...? Es verdad, es verdad. ¿Y podemos hacer nuestro nido? A ver, para Evelyn, ven aquí. A ver, vamos a agarrar palitos y a soltar los palitos. ¿Sabes que sí? ¿Hacemos un nidito? Oda, vamos a hacer un nidito. Este va a ser nuestro nido. A ver. Creo que nuestro nido va a ser un poco triste. ¿Por qué? Porque, ¿no ves que son nada más un par de palos? No sabemos cómo armar un nido. Evelyn, porque somos pájaros noob todavía. Nos tenemos que convertir en pájaros pros. Yo creo que el nido así está bastante bien. ¿No te gusta nuestro nido? ¿Pero ahora podemos cambiar de otro o no? Claro, podemos cambiar. Podemos crecer también. Claro, pero ¿crecemos como patos o podemos cambiar de...? Podemos hacer de todo. Mira, Evelyn, toma. ¿Qué? Ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Ves? Ahora el nido también tiene un plátano. A ver, vamos a explorar la isla. Me lo comí. ¡Eh! ¿En serio? ¿Qué? Claro, ahora somos patitos bebés. No podemos volar. Hay una cueva. Vamos a la cueva. ¿Y esta cueva? No lo sé. Es rara, ¿no? Quiero ir, quiero ir. A ver qué hay adentro. No hay nada. Aquí hay medusas, creo. No hay nada, en serio. Onda, Evelyn. No, creo que no. ¿Y si crecemos? ¿Querés crecer? A ver, hay animaciones. ¿Qué puedo hacer? A ver. Voy a poner que sí, que crezco. Mira, mira. ¿Podés ser una gallina? ¿Cómo? A ver. Mantener los colores. Yo he crecido. Dice gallina. No, Evelyn. Mira esto. A mí me dijo gallina. Evelyn, ¿qué dices? No sé. Decía, ah, capaz es el tipo de... Vale, ¿y cómo vuelo? Capaz es el tipo, ¿ves? No sé, no sé volar. Yo tampoco, para. Te juro que lo estoy intentando. Mira esto. Mira esto. Te he intentado volar y no puedo. Para, habrá, habrá algo. Capaz tenemos que saltar desde algún lado alto o algo así. Por ejemplo, si saltamos desde acá. No. O copar realmente. No sabemos volar. No hay chance, no se ve volar, ¿eh? Los patos vuelan, ¿no? Sí, los patos vuelan. Sí. A ver, ven por aquí, ven por aquí. Ven. Ven. Ven por aquí. Vamos a ver. No sé de qué es por aquí. Estoy en el agua. No me... Pero, Evelyn, con los patrones que tengo de colores, es impresionante que no me veas, ¿eh? Sí, tal cual. Ahí estoy. Vamos a ver si podemos volar de alguna forma totalmente loca. A ver, voy a subir por arriba. Vamos a subir hasta arriba del todo. Claro, hay que hacer nuestro primer intento de volar. A ver. Ok. Volaré. ¡No vuela! Oh, no. Evelyn, esto es una estafa. A ver, puedo hacer un nido. Ven aquí. ¿Dónde está? Voy. Tírate. Tírate, tírate. Esto no vuela. Vamos a cambiar. ¿A qué cambiamos? ¿A un gorrión? Sí, está bien. ¿No te gustan los gorriones? Son chiquitos. Sí, pero es que quiero ser otro. Ah, bueno, pues tú es el que quieras, la verdad. Ya me cambié. Sí, puedo volar. Evelyn, esto vuela mucho, ¿eh? Tengo que decirte que esto... ¿Pero vuela? No, la verdad. Onda, volar... No. Sí. Sí. Yo estoy volando. ¿Tú vuelas? Sí. ¿Dónde estás? Eh, ¿cómo volaste? Estoy en el lugar donde estábamos antes. Yo aparecí en un lugar donde hay un bar. ¿Cómo que hay un bar? ¿Cómo va a haber un bar? Sí. Sí, te lo juro. Evelyn, acabo de construir un nido yo. Onda. Yo estoy yendo... Estoy volando. A ver si te encuentro. ¿Pero qué pájaro eres tú? Pero no te veo. Un cardenal. Ah, pues voy a cambiar. ¿Cardenal? Sí. A mí no me sale. Me puse como cardenal adulto. Me pone sale un faizar, un cisne... Ah, cardenal. Es verdad. Sí, está abajo en la segunda fila. Es verdad. A ver. Ponete como adulto. Ya, me acabas de poner como adulto. Quiero ver si puedo volar, porque lo único que yo quiero es volar. ¿Y dónde apareciste? ¿Pero cómo le das a volar? Con la Q, con la Q. Ah, claro. Es que yo nunca le había dado con la Q a ninguno, Evelyn. Yo tampoco. Ah, pues entonces capaz era. Era por eso. Ok, estoy volando, Evelyn. Estoy volando. Estoy arriba de una montaña súper alta, pero no te encuentro. Ya sé dónde está el bar. ¿Lo viste? Ok, voy al bar. Voy para allá. Es la primera vez que vuelo. Menos mal. Quería volar de verdad. Nuestro primer vuelo. Evelyn, tengo que tener cuidado porque no me quiero hacer... ¿Qué pasa si me pongo en el fuego? No sé de pollito al horno, ¿no? Ay, me muero. ¿Cómo te mueres? Salta súper tierno cuando camina. ¿No te mueras? No, no, no. Me muero de ternura. Aquí te veo, Evelyn. Hola. ¿Me ves? Hola. 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 Menos mal, te encontré. Mira, mira, mira. O sea, cuando caminas, vas saltando. ¿Qué hiciste? Un nido. ¿Te hiciste un nido? Ok, me voy a hacer el mío. Mira. Pero el mío lo voy a poner acá arriba. Mira, mira, mira. Pero para. Mira lo que pone. Ven aquí. ¿Qué? Ven aquí. Espera que voy a hacerme mi nido. Tengo descendencia. ¿Ah, sí? Tengo hijos. Ahora soy padre. ¿En serio? Que te juro. Mira. Tengo un huevo. A ver. ¿Y se abre? A ver. Sí. Mira. Se está abriendo. ¡Estoy siendo papá! Evelyn, soy padre. ¿Y este? A ver. Lo puedo cargar en la espalda. ¿En serio? Ay, mi amor. Qué cosita tan chiquitita. Mira, ¿ves? Ahora soy padre. Ay, me bueno. Lo tenés encima. Espera, espera, espera. Voy a agarrar porque yo también tengo. Ahora. Entonces voy a hacer, ¿qué? Recoger con el pico, cargar en la espalda, recoger con el pie. Espera. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿O para que eclosione? Le tienes que agarrar el huevo a la derecha y poner que eclosione. Ah. ¿Ves? Oda, no es tan difícil. Y mola mucho. No lo encontraste, ¿verdad? No. ¿En serio? En la derecha no tienes un menú. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Pero me costó. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Y ahora tenemos que buscar comida, ¿verdad? Claro, pero yo lo puedo alimentar. A ver. Supongo. Voy a agarrar una banana. Y voy a ver. Voy a ver qué hay. Soltar descendencia. Lo puedo alimentar. Creo que... No sé si tenés que llevarlo al nido. A ver. No sé. Le estoy... Le estoy... Le acabo de soltar el plátano aquí. ¡Se lo está comiendo! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido de verdad! ¿Qué hiciste? Enseñame. Enseñame a... Mira, agarré el plátano, ¿vale? Y lo solté al lado suya. Y se lo come. Ah, ok. Entonces, primero suelto esto. ¿Y cómo suelto todo? O sea... ¿Ahora cómo lo suelto? No se suelta. Tienes que... ¿Cómo que no se suelta? A soltar. Nada. Ah, mira. Se lo comí. ¿What? ¿Viste? Lo solté y se lo comí desde mi espalda. ¿Viste? Yo te dije. Hay un montón de cosas. Para. Pone emplumar. ¿Cómo emplumar? A ver. Ay. Se fue, Evelyn. ¿Qué? ¿Cómo qué? Claro. Una vez... Una vez le salen las plumas, vuelan y se van del nido para siempre. ¿En serio? Ahora estoy triste, Evelyn. Evelyn. Ya no soy más pudre. A ver, hago eso con el mío, que crezca. A ver. Hazlo. Ya va. ¿Sabe? Se fue. Se fue. Para siempre. Pero ni siquiera una animación que sale volando, ¿no? Desaparece. Onda, se va para siempre. Me acaban de romper el corazón. Se puede desbloquear cosas con las plumas. ¿Qué cosas? Se pueden desbloquear un montón de animales. Puede ser un cuervo. Es verdad, dicen desbloqueables. Gaviota. ¿Dónde? ¿Dónde? En desbloqueables, con las plumas. Voy a ser una gaviota adulta, Evelyn. Quiero ver. Quiero, quiero... Nah, mola mucho. Mola mucho este juego. ¿Sí? Yo quiero ser un colibrí. Bueno, tú sé lo que quieras. Yo quiero ser una gaviota, la verdad. Onda. A ver, yo ahora me estoy convirtiendo en colibrí. Me identifico con la gaviota. Ay, pero vuela re lenta la gaviota. ¿En serio? Va planeando. Está bien, pero la verdad es que vuela bastante, bastante lenta la gaviota. ¿Dónde está? Yo estoy yendo... Ay, qué lindo que es el colibrí. Esperá. ¿En serio? Estoy yendo, mirá. No te veo. ¿Acá? Ah, sí, te veo. Evelyn. Y mirá cómo se queda. ¿Es verdad? Nah, como cuando come para Evelyn. Hay pases de juego, ¿vale? ¿Qué pases? El del Fénix. ¿Y cómo los compró? Haz un Fénix. Pues dándole a la pluma, pone pases de juego y por 400 robux tienes un Fénix. Compra el Fénix. Un Fénix. ¿Tú qué? Un basilisco, un búho venado, un grifo. Bueno, me voy a comprar el Fénix. Es que tú tienes dinero. Yo no. A ver, ¿qué puedo comprar aquí? Con 30 me puedo comprar. Puedo ser un playero. ¿Qué es lo más caro que es para aquí? Hay, Evelyn, hay avestruces. Y hay esqueletos. ¿Qué? Mira esto. No te veo. Ay, tengo miedo ahora. Espera, espera. Ay, no, volví al nido. Estoy en un... Estoy en un... Estoy en una cueva. ¿Cómo que en una cueva? En una cueva donde hay lava. ¿Cómo que en una cueva donde hay lava, Evelyn? Es que quería mostrarte cómo era el nido... El nido, no, el coso. Cómo es que se llama el huevo. Claro, pero ¿dónde estás ahora? Estoy en un lugar donde hay lava. Volá y buscame. ¿Qué? Pero ¿dónde hay lava? ¿En qué parte? Es una roca. Es una roca que hay lava. Que está todo como medio... Como todo quemado. Creo que esté perdido, la verdad. Mirame. ¿Y ahora? Soy un huevo de fénix. ¿Eclosionó? A ver. Sí, por favor. Mirá. Ahora voy a hacer un fénix... No me deja. ¿Cómo que no te deja? Fénix. Ahí está, sí. Un fénix chiquito. ¡Ahí, ahí! ¡Se está abriendo el huevo! No, pero Evelyn. ¿Ese es un fénix chiquito? No, creo que ya es un fénix grande. A ver, ya te digo. Eso te voy a decir yo. No, no, no. Es un fénix chiquito. ¿Cómo que es un fénix chiquito? Es un fénix chiquito. A ver, para, ven. Va, 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 ven. ¿Puede volar? No puedo, espera. Tengo que crecer. No sé volar. ¿En serio? De verdad soy chiquito. ¿Con la Q no hace nada? No, voy a crecer. A ver, eso. Crece, crece, crece. A ver cómo se convierte en un fénix chiquito. ¡No! Impresionante. ¡Mirá! ¡Bro! Lo grande que es el fénix. ¿A dónde querés que vayamos? Ahora sí, te sigo. Para, Evelyn. Mira, hay islas en el cielo. ¿Lo ves? Hay algo en el... Es verdad, no lo había visto. Pero... Vamos. Tú puedes... Bueno, no sé si me atrevería a ir. ¿Querés que te lleve? Me puedes llevar. Creo que sí, espera. Pero quédate quieta. Quieto. Quédate quieta. Me caí. Ah, te caes. Ok. No, no, nada. Entonces vayamos arriba y después veo si te puedo bajar. Hay islas. Porque creo... Pero mira, mira, mira cómo vuelas tú. Tú vuelas re rápido. Yo vuelo re lento. Claro, pero porque soy gigante también. Claro, pero yo en comparación a ti, encima no... Mira, mira, mira. Me re ganas sin nada. Onda, para llegar a las islas del cielo... Ah, mira, ya las estoy viendo. Es como avatar esto. ¿Qué onda? Sí, para bajar te llevo yo. A ver si puedo. Para bajar me puedo dejar caer, la verdad. Onda, no creo... No, pero te quiero llevar de viaje yo. Pero ¿me puedes agarrar? Creo que sí. A ver. Eso lo quiero ver yo. Sí, sí, estoy aquí. Ya estoy... De hecho, ya he llegado. Lo que pasa es que soy una garrita. Ahí te veo. Hola. Y esta es la del cielo. Hola, ponete acá. No, espérate, espérate. Vamos más para arriba, ¿no? Bueno, está bien. Onda, quiero ver lo que es... Quiero ver qué es esto, Dios o vos. Pero quería llevarte de paseo. No solo para bajar. Cualquier cosa te llevaba a dar vuelta por acá. ¿Dónde estás? En la isla principal. Es muy raro, tío. Ah, en esta grande. Hay algo. ¿Qué cosa? Hay como que se puede criar algo aquí. ¿Ves? Bueno, te veo aquí. Sí, sí. A ver, me agarras. Que estoy trabada. ¿Dónde estás? Aquí, al lado tuyo. Que sos blanco. Claro, pero es que sos blanco. Te me confundís. Ay, mira. Ah, es verdad. Es verdad, me puedes llevar. ¿Viste? No puede ser. Es genial. Vale, mira cómo soy yo. Tipo, estoy en plan, por favor, no me sueltes que la palmo. Literal, estoy tipo así. Mira, vamos abajo. ¿Te parece? Me parece genial. Está. Mira lo rápido que baja. Está buenísimo el Fénix. Se piensa que baja re rápido. Para, ¿y eso que es violeta? ¿Sí que es esto? ¿Como un mundo caramelo o qué? ¿Eso son muchos huevos? ¿O son diamantes? No lo sé. No son setas, son hongos. Sí. Parece que sí. Son hongos. Nah, Evelyn. Y mira, hay algo de todos los colores acá. Es verdad. Para ahí, si me pongo aquí. ¿Qué onda? ¿Cuál? A ver. A ver. Ay, no, no, no. Quería, quería ponerme. Ahí está. Estoy acá, no hace nada. No, creo que no. Mira, aquí hay un... Hay como... Creo que es un mundo de gnomos. Onda. Creo que... Y hay un montón de cuevas. Esto es muy raro. Tendría sentido. La verdad es que el mundo de los pájaros... Soy muy grande para pasar por acá. Bueno, a ver. Yo no te vivo tan grande, ¿eh? Me chocó contra todo. Llegó mi momento. Yo también quiero evolucionar. ¿A qué vas a evolucionar ahora? Quiero hacer un grifo. ¿En serio? A ver, dale. Cuesta 600 Robux. Onda, esto la verdad es un poquito caro, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. A ver, 600, sí. Ok. Perfecto. Vale. Pero mira el Fénix, que también lo re vale. Así que el grifo creo que va a estar buenísimo. Evelyn. ¿Qué? Hay un montón. Onda, está en polluelo. Pero hay... Hay un montón de cosas. Me lo voy a hacer a la duda. ¿Cómo? ¿En qué sentido? De igual. ¿Distintos tipos? Claro, tarda como mucho en crecer. ¿Dónde estás? Hay muchas fases. No lo sé, me estoy teletransportando ahora. ¿A dónde te fuiste? En la parte de la nieve, bajo. El grifo... ¿Estás arriba? Sí, voy para allá porque el grifo se ve que aparece en la nieve. Vale, el grifo va re lento, ¿eh? Tengo que... Sí. Va re rápido. Va re rápido bajando y re... No, el grifo va re rápido bajando. ¿Me ves? Sí, sí, te veo, te veo. Yo no te veo así. Yo no te veo así. Está bajando súper rápido. Voy hacia vos. Hola. Ay, no, ven, 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 ven. Me ves bellar, me ves bellar. Qué gigante que sos. Pero soy más grande que tú. Bueno. Somos más o menos parecidos. Más o menos, ¿eh? Dentro de lo que cabe, creo que uno no es mucho más grande que el otro. Pero mira cómo... Pero ahora sabes lo que se siente ser un ave gigante. No, un ave legendaria. A volar por la noche. Sí. Es súper genial. Pero, chicos, os digo que ahora sí que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olviden dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!